En este nuevo video vamos a solucionar una falla aún más complicada del motocarro Islo 175 Vamos a solucionar una falla del magneto y las bobinas Pasando por lo que son las bobinas y la buquilla también Los platinos, si los platinos también Vamos a invitar a nuestro público que se suscriban al canal, que apoyen al canal Que comenten a sus amigos, que apoyen al canal Hay muchos videos muy interesantes y vamos a continuar Vamos a empezar prendiendo el motocarro No enciende, nos comenta el experto Vamos a retirar la bujía Vamos a acercarnos para que puedan contemplar ustedes Vamos a retirar la bujía Ya pueden ver lo que es la tapa del cilindro Tenemos el carburador, el cilindro, tapa del cilindro, el espacio donde va la bujía Ahí está el enroscado donde va la bujía Y aquí tenemos el magneto Que en el interior se encuentran los platinos y las bobinas Que funcionan en el encendido del motocarro Y enseguida vamos a probar la bujía Si tiene continuidad, nos vamos a ir acá al multímetro La bajamos al 20 Si, 20 kilo ohms Para checar la continuidad de la bujía Si tiene continuidad Si, ahí está, tiene marca 0 ohms Tiene continuidad Ahí está, pueden ver que tiene continuidad la bujía Quiere decir que la bujía está bien Quiere decir que la bujía está bien Nos comenta el experto Bueno La instalamos Vamos a instalarla De nueva cuenta en el cilindro, en el roscado para la bujía Ahí tienen que ya quedó colocada la bujía del motocarro Ahora Vamos a probar la bobina Ahora vamos a probar la bobina de Esto lo probamos en 200, ¿verdad? Si, un poco más elevado lo que es el 200 kilo ohms en el multímetro Está duro, ¿verdad? ¿La bobina está bien? Si La bobina de Comenta el experto que ahora vamos a retirar el magneto Para checar lo que son los platinos y las bobinas Ahí está, vamos a utilizar ahora una Una llave perica y un desarmador para sujetar el magneto Con el desarmador Que no se mueva Y retiramos con la perica la tuerca que lo sujeta Quitamos ya con la mano La tuerca O pueden apreciar como se está haciendo Ahora utilizamos un extractor Un extractor, a ver lo vamos a mostrar más al público para que lo vean Ahí está, ponlo de ladito para que lo vean Ahí está, ahí está Este es el extractor, ahorita vamos a ver como va colocado ahí Ese según veo sirve para otro tipo también solo invirtiéndolo no me parece Sí, sirve para carabela también Ah, para isla y para carabela Ahí está, pueden ver ustedes que lo enroscamos donde iba la otra tuerca Y apretando el tornillo con la misma llave perica Ya lo trajimos Ahí está Ese extractor nos sirve para secar lo que es el magneto Y ya tenemos ahí donde van las bobinas Ahora le vamos a dar una limpieza al magneto Con un poco de estopa Que quitemos todo lo que traiga ahí de pureza, suciedad Que se le haya ido ahí Una pasada de lijita Que esa lija que es 180 Lija paraguas 180 Una lijadita ahí también y le volvemos a pasar la estopa Podemos hacer una vista, bueno ahí está Del magneto al revés, como va puesto ahí el extractor Ahí pueden ver como Ahí está Este tornillo es el que bota Sí, al apretarlo hace que salga el magneto Ahí está Vamos a hacer una limpieza acá también A la bobina Vamos a hacer una limpieza ahí ¿Es en el plato donde van las bobinas? A la bobina de corriente Una limpieza a la bobina de corriente Y una lijada Una lijadita también ahí Vamos a hacer una limpieza Vamos a hacer una limpieza pero Lo vamos a hacer con este El papel Con este Los platinos Sí, ahora vamos a limpiar los platinos Esa me parece que es una Una lijadita en los En donde hace contacto me parece También Ahí vamos a acercar un poco la toma Para que puedan apreciar ustedes como Como se hace ahí Ahí pueden ver Eso que está limpiando ahí el experto Son los platinos Donde hacen contacto Que están abriendo y cerrando ¿Ese platino? Sí Eso produce una chispa ahí Ahí está Ese abrir y cerrar Provoca un pequeño arco eléctrico Que va en sincronía con lo que es la El pulso de la bujía también La chispa que da la bujía Ahí está Ahí está abriendo y cerrando el platino Ahí está Ahí está Aquí está Ahí está Aquí está cada que abre y cierra el platino es sincronizado también por la vuelta de es el cigüeñal me parece del cigüeñal que es ese eje que va al centro donde va agarrado el magneto cada que abre y cierra el platino el magneto va ahí aquí tiene esta parte más alta esta parte más baja entonces al girar es lo que rosa el platino y lo abre viene acá a la parte más baja y lo cierra y eso siempre está haciendo lo mismo va provocando que abra y cierra el platino por medio de esa diferencia de grosor del magneto al dar la vuelta hace que abre y cierra esta es la parte más alta que abre el platino y esta es la parte más delgada o baja que lo cierra si ahora procedemos a incrustar colocar el magneto el magneto apretarlo ya con su tuerca si al abrir y cerrar el platino corta la corriente inducida en la en la bobina la bobina de de corriente la bobina de encendido y esa esa corriente inducida en la bobina se manda a la bobina de alta tensión que va directamente a la a la bujía para controlar el funcionamiento del motocarro del motor en sí también que prenda y apague la la bujía genere una chispa y esa chispa provoca la combustión de la gasolina haciendo que funcione el pistón que queme el combustible ahí está ya el experto ya ya colocó el magneto vamos a ver que que se continúa haciendo ahorita vamos a probar la corriente si nos dice que vamos a probar la corriente ahorita si continuamos aquí de que vamos a a checar si hay chispa allá y lo seguimos invitando al canal que se suscriban que apoyen al canal hay videos muy interesantes pueden ver ustedes aquí lo que estamos realizando apoyen al canal suscríbanse estamos fijando la la bujía del cable de encendido y ahí está y ahí está ya ahí está la chispa ahí la podemos ver por el movimiento pero ahí está la chispa ya obtuvimos la chispa y vamos a colocar ahorita la la bujía en su lugar cortarla un poquito después para colocar el cable y encender el motocarro islo 175 que vean como ha quedado después de solucionar la falla que nos tocó en este video ahí está ya lo hemos colocado y ahorita vamos a utilizar ahí está la chispa la chispa la chispa Gracias por ver el video. Y ahí tenemos de que ha quedado bien el encendido del motocarro, islo 175. Los invitamos a que se suscriban al canal, que apoyen al canal, que inviten a sus amigos, familiares, a que apoyen al canal. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse.